Bueno, Benny, vas a complacer ahora a tu pueblo, ¿verdad? Vas a ofrecer un número alegre. Sí, pero no es de mi pueblo, no es por allá. No, no es de San Isabel, ¿no? No. Es de aquí, del estudio. No es... ¿De dónde? No me haga cosita. Ah, bueno, tienes la cachimba clarita hoy, ¿no? No, la cachimba está un poco... Está bien, está bien la cachimba hoy. Está regular, está regular. Bueno, entonces... La cachimba vieja. Bueno, tú vas a complacer ahí ahora 22 telegramas que tenemos en la oficina. De Cien Fuegos. Ah, me voy. Entonces va a cantarnos Cien Fuegos. A ver, babies. A ver, babies. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cuando a Cien Fuegos llegué, y esa ciudad quise verla, ya que la llaman la perla, mi amigo, ahora le diré por qué. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cien Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Pero cosa de mi vida yo te quiero mucho a ti Se fue de la ciudad, que más me gusta a mí A mí no me digas que yo no te llevo porque contigo soy feliz Se fue de la ciudad, que más me gusta a mí Eres, 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 eres para mí Se fue de la ciudad, que más me gusta a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!